Atención Arizona y el resto de los inmigrantes en los Estados Unidos. La gobernadora de Arizona vetó el proyecto de ley que le iba a dar poder a la policía estatal para deportar inmigrantes. La gobernadora dijo que no parece constitucional, que no es la manera de arreglar la situación y pues que no lo va a firmar. Y como no lo va a firmar, no se va a convertir en ley. Esto sucedió el mismo día que la Corte Suprema le dijo al Estado de Texas que pare el carro porque ellos son los que tendrán que dar la última palabra de si la ley de Texas es constitucional o no. Y mientras tanto, la ley no puede entrar en efecto. Así que esto es una buena noticia. Arizona ya no está tan valiente como para querer convertir a la policía estatal en oficiales de inmigración. Y van a frenarse a esperar a ver qué dice también la Corte Suprema. Es importante recordar que los inmigrantes son seres humanos y se merecen también respeto y dignidad. Así que estas leyes que promueven las deportaciones masivas, que promueven las violaciones de los derechos y de las leyes que ya tenemos, no son buenas. Y es importante que los demás también se den cuenta. Cuando tenga más información, yo les cuento aquí en Inmigrando con Katia.